Mira en mis ojos y verás que siento por ti Explorar en tu ser Me hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor Y que correspondes mi amor Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti Mira en mis ojos y sabrás que nada te ocultan Soy como tú ves, tómame Quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti No hay amor Como tú Y otro que te ame así No hay lugar Si tú no estás Donde quisiera estar Si tú no estás No hay lugar No hay lugar No hay lugar Nada quiero más que tu amor Quiero luchar por ti Sufrir por ti No hay lugar No hay lugar No hay lugar Pa' morir por ti Sabes que sí Todo lo que hago Oh